Desde hoy comienza a ser la asistente de la ingeniera Carolina. Yo no voy a ser tu criada, porque tú y yo no somos iguales, ¿oíste? Sí, amiga, no sabías que ella y su mamá los días de semana trabajan ahí vendiendo verduras y frutitas y en un carrito barato. Te voy a tomar unas fotos para que vea el jefe, lo que tienen empresas de esos empleados. ¡Qué vergüenza que me dan! Excelente, ingeniera Carolina. Me da mucho gusto el haberla nombrado jefe de personal. Muy bien su trabajo. Muchas gracias, ingeniera. Sabe que hago mi mayor esfuerzo. O sea que me mandó a llamar para escuchar las felicitaciones y halagos de esto. No, Viviana. Yo la llamé por otra circunstancia. Desde hoy comienza a ser la asistente de la ingeniera Carolina. ¿Qué? No, no puedo creer. No, yo me quedo con el cargo que usted ya me dio antes. Perdóneme, las órdenes las doy yo. Por favor. Ay, no puedo creer. ¿Cómo voy a ser asistente de esta poca cosa? Pobretona. Está bien, jefe. Tengo muchas cosas más que hacer, así que me retiro. Ay, ya. Disculpe, jefe. Yo también me retiro. No hay problema, ingeniera. Muchas gracias. Un gusto. Espera, Viviana. Un momento. ¿Qué quieres? Quería conversar contigo. Dime rápido, que no tengo tu tiempo. Yo sé que no somos las mejores amigas, pero hagamos el esfuerzo de llevarnos bien y de crear un buen ambiente de trabajo. Créeme, que yo no quiero tu amistad, así que conmigo solo vas a hablar cosas de trabajo. Está bien, Viviana. Como nuestra relación va a ser netamente laboral, necesito que me ayudes a recopilar unos datos para estos informes. Escúchame bien, pobre Dona Barata. Yo no voy a ser tu criada, porque tú y yo no somos iguales, ¿oíste? No digas eso, Viviana. Yo nunca me creeré mejor que nadie. Es más, estoy presta para ayudarte a ti y a cualquiera. Bueno, ayúdame recibiendo estos informes, que tengo que hacer muchas cosas. Desculpe. ¿Cómo la odio? Hacía lo imposible para que la saquen de aquí. Tiene harta. Amiga, veo que tienes mucho trabajo. ¿Qué te tiene desplazada tu jefecita? Ay, sí, ya me tiene harta con tanto trabajo. Y dan un poquito de poder y se crea la gran cosa. Pensar que tú, amiga, que provienes de una familia prestigiosa, acaba siendo la simple asistente y todavía tiene una verdulera. ¿Qué? ¿Como a ti de una verdulera? Sí, amiga. ¿No sabías que él y su mamá los fines de semana trabajan ahí vendiendo verduras y frutitas y tienen un carrito barato? Me acabas de dar una gran idea. Por fin voy a hacer que la saquen a esta verdulera barato de esta empresa. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, ingeniera. Disculpa, Viviana. ¿Tendrás ya los informes listos? No, no lo tengo. Lo que pasa es que yo trabajo los fines de semana y necesito desocuparme de eso. Ay, si quieres que te entregue los informes, te los entrego más tarde. Ahorita estoy ocupada, así que déjame hacer mi trabajo. Bueno, está bien, Viviana. Pero que no pase del día de hoy, por favor. Gracias. Verdura, verdura, acérquese, está todo fresquito. Ventas frutas, venga, venga. Buenos días. ¿Qué deseas, joven? ¿Qué deseas de un dólar de pepino, por favor? Ah, claro. Tiene muchas gracias. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Ay, mi hijita, ya no es que vengas tú a trabajar conmigo. Tú eres una profesional, mi amor. Debo estar trabajando en la piscina, mi hija. Ay, mamita, ¿cómo vas a decir eso? Si gracias a este trabajo hemos podido salir adelante. Ay, mi hijita, eres una excelente hija mía. No te preocupes, mamita. Sigamos trabajando. Vamos, trabajemos. Frutas, verduras, acérquese, está todo fresquito. Conmarte de árbol, rellas, con fresco. Vaya, vaya. Así te quería encontrar. Bien te quedas de adelantar de petulera, palada. Y a ti y a tu madre. Este cargo que te dieron en la empresa es algo muy importante para alguien tan significante como tú. ¿Por qué me dices eso, Viviana? Si yo no te he hecho nada. ¿Qué no entiendes? ¿Que me caes mal y te quiero fuera de la empresa? Es más, te voy a tomar unas fotos para que vean. Uy, así a tu madre está fatal con ese adelantar. Y más, lo voy a publicar para que vea el jefe lo que tienen empresas de esos empleados. Qué vergüenza que me dan. Ahí se quedan, no voy a perder más de tiempo con ustedes. No te preocupes, hijita. Que las personas así no se merecen. Qué mala que... No, no te preocupes. Vamos a seguir trabajando. Dejamos trabajando, no te preocupes. No te dejes humillar por eso, vamos. Venga, venga, verduras. Pepinos. Acérquese, ven. Acabo de publicar la foto de la verdulera. Por fin se van a enterar su realidad. ¿En serio ha habido? Sí. Y lo peor es que la gente está compartiendo, se está viralizando la verdulera esa. Ojalá con eso la destina. Ojalá. Quiero ver la reacción del jefe para que se dé cuenta la clase de gente que tiene trabajando aquí. Buenos días, compañeras. Buenos días, jefe. Buenos días, jefe. Quiero contarle algo urgente. Un momento, por favor. Maritza, avísame, por favor, en cuanto llegue Carolina. O dile que se acerque a mi oficina y que yo necesito hablar con ella urgentemente. Claro, jefe, yo le aviso. Permiso. Adelante. Qué mal corazón tiene Viviana. Bien, Viviana. ¿Para qué me es útil su presencia? Yo, jefe, quería comentarle acerca de Carolina. No sé si ha visto que están circulando fotos en las redes sociales. Están vendiendo frutas y verduras en el mercado los fines de semana. ¿Usted puede creer? Qué vergüenza para la empresa. Fatal. Hoy mismo le doy solución a este problema. Fíjeme, porque esto no puede quedar así. Es por el bien de la empresa. Gracias por tu interés. Buenos días, Maritza. Buenos días. El jefe quiere hablar con usted. Urgentemente, le espera a su oficina. Ah, sí, gracias. Adelante. Buenos días, jefe. ¿Me mandó a llamar? Buenos días, ingeniera. Sí, siéntese, por favor. Ingeniera Carolina, la llamé por algo muy delicado. ¿Qué tiene usted que decirme acerca de las fotos que están circulando en redes sociales de usted? Claro que sí, jefe. Déjeme explicarle. Esas imágenes muestran mi realidad. Pues, yo todos los fines de semana trabajo junto a mi mamá vendiendo frutas y verduras fuera del mercado. Pues, ese trabajo ha sido nuestro sustento diario. Y gracias a ella, he podido estudiar y estar en esta prestigiosa empresa. Ese trabajo tan bajo y humillante. Vergüenza debería de darte. Luego que estás allá en el mercado esfrazada de verdulera, vienes aquí a hacerte la jefe. Wow. Un momento, Viviana, por favor. Mis ojos han visto unas fotos honorables. Unas fotos dignas y respetables de una dama. Esa mujer es invaluable. No se avergüenza ni de su trabajo ni de su madre. En cambio, usted tiene una actitud negativa, envidiosa, sarcástica. Y esas personas no quiero a quien le presa. Entonces, usted está despedida. Pero usted no le puede hacer eso a mí. ¿Cómo me va a preferir a ella en vez de a mí? ¿Qué le pasa? Yo no prefiero a nadie. Simplemente su actitud fue la que la condenó. Retírese, por favor. Ingeniera Carolina, le pido mil disculpas por la actitud de Viviana. Ella fue muy arrogante como usted. Ojalá recapacite. Bien, sin antes, yo quiero anunciarle lo siguiente. Que aparte de ser jefe de personal, yo quiero invitarla a que usted sea la imagen de mujeres luchadoras y emprendedoras que vamos a lanzar. ¿En serio, jefe? Se lo merece. Estaré muy gustosa de ayudar a más mujeres para que se superen. De verdad, muchísimas gracias. Encantado. Tu éxito y tu felicidad dependen de ti. Siéntete orgulloso porque tus logros son el fruto de los esfuerzos y sacrificios que has hecho para tener una vida mejor, sin hacer daño a nadie.